¿Qué es la historia de los bitcoins? Elon Musk con Tesla, que primero habló de aceptar bitcoins para el pago de vehículos Tesla y ahora ha revirado en esta decisión y hemos visto cómo en los últimos meses abiertamente, primero, Elon Musk en su cuenta de Twitter, en unas ocasiones, ha apoyado abiertamente inversiones en bitcoins, ahora también en Dogecoins. Y esto ha causado muchos rumores en torno a lo que podría estar pasando alrededor de las criptomonedas. Comenzar señalando que sin una regulación internacional ni una supervisión prudencial por parte de algún banco central, las criptomonedas siguen estando fuera de la arquitectura financiera actual, al menos hasta el momento. Sabemos que han sido creadas en 2009 por alguien que se hace llamar Satoshi Nakamoto, él no ha dado la cara, se especula inclusive que podría ser un grupo de personas bajo este seudónimo, los creadores del bitcoin. Y hemos visto cómo desde 2009 hasta la fecha, estas criptomonedas han ido atrapando primordialmente a la generación Z y a la generación millennial, también a ciertos inversores proclives al riesgo. Cada vez hay más gente que ha estado probando inversiones en criptoactivos, no siempre han salido bien, hay muchas historias de fraudes reales en un país y en otro. Y finalmente han llamado la atención de las autoridades supervisoras cuya postura se había limitado únicamente a advertir que una inversión en bitcoins o similares está fuera del alcance legal del sistema financiero y que un fraude es potencialmente probable. El gancho utilizado es el de la clásica pirámide, la gente primero cambia poquito dinero a criptomonedas, a bitcoins, para ver cómo funciona y qué tal va. Los primeros tres a seis meses estas personas pues observan cómo ese poquito dinero cumple con sus expectativas de una súbita revalorización y entonces ahí es cuando se animan a cambiar más y más de su dinero a criptomonedas, a bitcoins, a litetcoins, a dogecoins, a ethereum. Y bueno, desde internet hay muchas páginas web dedicadas a captar potenciales inversores anunciando subidas espectaculares. Yo he estado revisando algunas que te señalan que si tú hubieras invertido en enero de 2010 100 euros de bitcoins y los hubieses vendido en noviembre de 2013 pues los hubieras vendido a un valor de más de 120 millones de euros. Eso es lo que dice, señala que se puede pasar muy fácilmente de los 100 euros a los 120 millones de euros en tan solo tres años. Realmente, claro, esto es un gancho para cualquier persona que no esté precisamente especializada, no sea experto en el manejo de las finanzas. Y, Toño, recientemente en España la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pidió al Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid que bloqueara un monedero digital gestionado precisamente por Coinbase con sede en Londres, Reino Unido. Se trata de una estafa con criptomonedas con múltiples afectados, no solo aquí en España, sino de varios países. Gente que durante la pandemia, desde sus casas, pensó que protegía su dinero de las consecuencias económicas derivadas de la urgencia sanitaria, cambiándolo a inversiones en moneda virtual y les han salido ranas. Hay, como te digo, muchos defraudados y ahora lo que ha salido a la luz es que dentro de esos defraudados, lamentablemente, hay gente, principalmente estudiantes, gente trabajadora y varios pensionistas que invirtieron una parte o todos los ahorros de su vida en bitcoins. El dinero invertido por las personas defraudadas a partir de registros de la UDEF superaría en conjunto los 20 millones de euros cambiados a un monedero de la entidad Conto FX. Hay una telaraña de intereses entretejida alrededor de una red criminal que usa las criptomonedas para robar a las personas. Como te digo, el Juzgado 31 de Madrid investiga a unas 120 personas, mientras que la policía científica y cibernética revisa 78 dominios de Internet. Es tan extensa esta red que abarca a 30 países y tiene más de 235 cuentas bancarias. Y bueno, casi mil números distintos de teléfono para hacer llamadas a las personas. Y como te digo, tratar pues de captarlas, de coptarlas, de decirles que el bitcoin será una gran inversión, dándoles, bueno, pues promesas, creándoles nubes de expectativas que después resultan en grandes fraudes. Tengan muchísimo cuidado, no todo lo que brilla es oro. Tengan mucho cuidado con todo lo que te promete enormes rentabilidades en un corto plazo, en un momento en el que estamos a prácticamente tasa cero, tasa cero en los bancos, que es lo que están pagando a los ahorros, nada, es decir, nada. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no arriesgo? ¿Y qué tal si esto está tan bien, no? Que está ahí, pues si está ahí es porque seguramente funciona. Y ahí es cuando, pues, muchos incautos terminan robados, defraudados. Y como estas son operaciones que están fuera de un marco financiero legal y estructurado y regulado y supervisado, pues aquí no hay forma, no hay forma de cómo reclamar el dinero, ¿no? Con este mundo de las criptodivisas. Así es que, bueno, pues mi mayor recomendación es que tengan precaución. Repito, no todo lo que brilla es oro. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.